Muy cercana con los organismos, incluso en general con la comunidad, se ve que es un líder que está trabajando para Ciudad Juárez. Prueba de ello es el que está atento a las reuniones que se hacen en diferentes temas que le duelen a la ciudad. Prueba de ello es la creación del Consejo de Comercio Exterior Fronterizo de Ciudad Juárez. Incluso él la preside en cada reunión, eso no se había visto con anterioridad. Se ponía a alguna persona o se le daba la tarea de darle el seguimiento, pero que él esté y sabemos que es muy valioso su tiempo y el trabajo que está haciendo, pero vemos esa cercanía y ese interés por cada uno de los temas que se le presentan. Son 100 días, es muy rápido para que se vean los logros o lo que se vaya desarrollando, pero con estos 100 días ya se tienen bases para que se puedan tener buenos resultados en el futuro.